mi receta. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Chicharrones? El toro. Sí, chicharrones el toro. A ver, sírvete un taco para ver cómo lo preparas. Sírvete un taco bien. Vamos a. Con la cuchara grande, con la cuchara grande. Vamos a poner un taquito. Vamos a echarle cebollita. Con cilantro. El cebollito. Un cuchito. Camole. Y después, a lo bueno, mira. Mira, ahora sí, mira. Bendito sea Dios. Se me hizo agua a la boca. A ver, yo me encargo de preparar un taco. Vamos a probar este taco de chicharrones del toro. Yo nunca he hecho este guisado, pero ahorita que ve cómo lo preparó, ya vi que es puro tiempo. Yo pienso que con uno de estos ya queda uno bien. ¿Qué es el chicharrones de puerco o los de res? ¿Cómo? Porque también hay este chicharrón de pescado. Vente, Jesús. Échale. Vale. 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 Bendito sea Dios. Vamos a probar los chicharrones de este muchacho, del toro, que trabaja en la salinera de aquí, de Guerrero Negro. Ahí está. Ahí está Jesús. Un taquito. Eh, mírenlo. Me ha degustado un taquito de chicharrones de res. ¿Y esta sale de aquí? Sí. No va a ser que tengan de otro lugar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, es el colmo, ¿no? Que digan, nosotros lo traemos de... De Tamaulipas, sí. De Tamaulipas. De Tamaulipas. Así es. Adelante. Sí, vale. Ahorita. Échale. Un taquito de chicharrones.